¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Continuamos aquí con el modo historia Ninja Storm 4 Bastante bueno este juego Llevamos a la parte número 4 Y bueno, esta vez antes de comenzar con este gameplay Voy a mandar algunos saludos para las personas que están apoyando Estos videos de Naruto Shippuden Ya que nos siguieron dejando por ahí sus comentarios Si quieren saludos Bueno, pues primero voy a comenzar aquí Un saludo para el amigo Darkness El segundo comentario me dice por aquí Primer comentario, ¿me saludarías crack? Claro que sí, un saludo para el amigo Krix Krix2021 Creo que se llamaba Krix Master Antes no sé si es la misma persona Pero bueno, un saludo para ti amigo Krix El tercer comentario me dice por aquí Murva me salud... ¿Qué? Me saludarlas Bueno, cuidado ahí al escribir Que me dejan aquí todo trabado Este, porfa Y hace un review de cómo encontrar las esferas del dragón Bueno, en Dragon Ball Xenover Las esferas del dragón Ya hice un video sobre eso Tienes que buscarlo en la lista de reproducción Dragon Ball Saga Por ahí encuentras la guía para conseguir las esferas del dragón Este, rápidamente, muy muy fácil Así que bueno, un saludo para el amigo Oliver Gaitán Y bueno, también un saludo más para el amigo Lalo Gamex Que me dice por aquí Muy buen video Murva, eres el mejor Muchas gracias por tu comentario Y muchas gracias por apoyar los videos De Naruto Shippuden Ojalá la mayoría de los suscriptores Apoyara todos los videos en general El canal crecería más rápido Sería más conocido Y bueno, sería más desmadre Más coto entre toda la gente aquí Pero bueno, se respeta su decisión Y muchas gracias a todos ustedes Que dejaron su comentario Ahí está un saludito para todos Y muchas gracias por apoyar los gameplays de Naruto Shippuden Y bueno, una vez que hemos terminado por aquí Mandar algunos saludos Ahora sí vamos a continuar con este gameplay Y bueno, vamos a continuar con esto Que siguen siendo los dos guerreros sin par En lo cual vamos a pasar Los que lo saben todo Con este... Ahora esta vez del lado de Sasuke Vamos a pasar a esta parte Que se llama El Hokage aparece Muy bien Muy bien, aquí estamos en la aldea Los que lo saben todo ¿Es el Oshimaru Jutsu es locos? ¿Es el Oshimaru Jutsu es locos? ¿Es el Oshimaru Jutsu? Los que estaban vigilando a Sasuke Y él sin darse cuenta Uno de los Jutsu es que más me gustan ¡Edo Tense! Aquellos que lo saben todo El antiguo Hokage ¡Haschurama Jutsu! 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 Parece que a nadie le cuesta usar el jutsu que él inventó. Este güey es uno de los más chingones que ha habido, el segundo Hokage. ¡Susuke! 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 ¿Susuke? ¡Susuke! ¿Por qué a esa cosa? ¡Susuke! 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 ¿Qué significa ser un ninja? ¡Susuke! 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 Estamos en guerra, la cuarta guerra ninja No, 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 no Hablando de hablar sobre todo el mundo. Si lo que me gustara, no tendríamos que usarlo. No tendríamos que romperlo. ¡Morotimar! 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 Nada me falta, ¡Morioro! ¡Mutto tracks con важно! ¡Morotimar! ¡Makara, la verdad! ¡Morotimar! ¡Morotimar! ¡Morot아�制! Uno de los combates más épicos Que fue la primera parte Bueno, destruye al Madara Imposible usar técnica secreta Bueno, parece que esta es la continuación Del primer combate que tuvimos en la primera parte Donde se quedan dándose de golpe los dos al final Así que bueno, parece que de ahí va a continuar esta misión Destruye al Madara Imposible usar técnica secreta Bien, aquí vamos a terminar con este combate Me encantan los efectos de este escenario La lluvia, la iluminación Muy, muy chingón Adiós Ahora en lugar de marearlos Recuerden que en el Revolution le apretabas a dos botones Y podías marear a tu contrario Bueno pues ahora en vez de marearlos Lo avienta hacia otro lado También me gusta que le pusieron otros dos movimientos extra En el demo nada más tenía dos movimientos hacia ambos lados Recuerden que les dije por ahí en mi crítica al demo Que nada más tenía dos movimientos Bueno pues esta vez tiene cuatro movimientos diferentes Cuando le aprietas al botón círculo O al botón B muchas veces Bastante, bastante bueno que le hayan puesto Otros dos movimientos más Porque si le hacían falta Definitivamente Así que ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿O a? ¿Qué hay que hacer? ¡Inuro! ¿A? ¿O a? No ¡Huar! ¡No ¡Enuro! ¿Enאשo! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡En serio! ¡Sí! Bien, quería terminarlo con un ataque especial ¿Por qué Madara? ¿Por qué? Bueno, como les decía, bastante Durante el combate, no sé si se escuchó bien mi voz Estoy bien pinche concentrado Pero bastante bueno los efectos de lluvia La iluminación, los colores del escenario Todo muy chingón, mejoraron bastante Y bueno, como les decía acerca de los combos En el demo que jugué nada más había dos combos Que era hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho Ahora tiene cuatro combos, también hacia arriba y hacia abajo Que era como lo podía hacer en el Revolution también Que son cuatro combos, eso es bastante bueno Apenas tuve la oportunidad de mencionarlo ahora Pero ya me he dado cuenta en anteriores partes Pero está bastante, bastante bien que hayan hecho eso Me da gusto que le hayan puesto otros dos movimientos más Otros dos combos más Y no pude utilizar la técnica secreta El poder definitivo, se podría decir Nada más un poder especial Y bueno, así acabamos con este combate Entre Madara y Hashirama Senju Vamos a ver qué sucede ahora ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!